Esto va para ti, negra querida, con todo el alma En el santo de mi negra, si pasamos bien alegres En el santo de mi negra, si pasamos bien alegres Si tomamos un traguito y bailamos muy contentos Si tomamos un traguito y bailamos muy contentos Es por eso que no puedo olvidarme de mi negra Es por eso que no puedo olvidarme de mi negra Siempre que yo le recuerdo, me palpita el corazón Siempre que yo le recuerdo, me palpita el corazón ¡Hala! 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 ¡Hala!